Abloqueamos cualquier tipo de pera, así que vamos por el pet grande All in, bro Alright Let's go, let's get it Domination Nation, 77% En el flop 75% Vamos a comentar de momento este spin 9-7 off Con un gap, vamos a optar por el fall Vale, ¿queremos o no queremos Vetear, perdón, este Flash? ¿Conseguimos falls? Los falls son manos que vamos a conseguir Delayed en turn y no inflamos el bote Con un flash tan weak como el 5 de corazones Así que vamos a optar por el check Creo que tiene más sentido Y contra un potbet vamos a foldear, ¿por qué? Porque su parte de farol son corazones Que nos van dominando, así que Le decimos señor, por aquí no Lo que pasa es que, tío, tengo que decirlo todo Muy rápido porque no me da tiempo a explicarlo en spins Por eso cast y torneos Tiene mucha gracia, porque me da tiempo A comentar un poco el thinking process Aquí vamos a jugar check call porque seguramente Este veteando prácticamente todo el rango Y me beneficia un poco más de que Vete sus manos que tienen un 10-15% De equity que las vete en el turn ¿Vale? Una vez no vetea en el turn No veo nada a la que le conseguimos sacar Vario, es decir, pues si veteamos pequeño Bloqueamos dosas también que nos pueden pagar Que haya podido vetear por Denial y tal Así que vamos a jugar check raise contra Bueno, aquí check call, obviamente Y pillamos un buen pellizco Por eso no siempre La mejor idea, como de las mejores manos Es apostar Porque si no, vuestro rango está capado Y los rivales os pueden destrozar el bullate Lo que viene a ser todo el orto Por no chequear manos fuertes Vamos a vetear Gatshot con el Backdoor Flushdor, es una mano muy interesante para apostar Está muy guapo cuando hago Una sesión en plan comentando todo Si os gusta esto y lo estáis viendo en Youtube Por lo que sea, que el editor lo ha subido Comentadme si os mola este estilo de cosas Si vosotros en el chat, en Twitch Ponedme si esto es algo que os mola, sí Vamos a hacer Isolin Es un no-brainer Estáis viendo que estoy jugando con un HUD Mucho más pequeño Este es el de guardería Lo veis aquí Vale, lo veis aquí arriba en verde Este es el de guardería ¿Por qué me gusta el de guardería? Porque cuando juego a muchas mesas Tengo muy pocos datos Pero tengo el dato exacto Que me permite más o menos hacer una idea De cómo jugar al rival, ¿vale? Aquí vamos a chequear bastante ¿Por qué? Porque manos como dama, high, j high Y demás son manos que tienen bastante equity Y no quieren comerse un check race Nuestras trips estando IP No las vamos a chequear prácticamente nunca ¿Vale? Aquí no tiene sentido jugar 3bet En el flop Principalmente porque en su rey x No quieren hacerlo Que es la mayor cantidad De manos de value que tenemos ¿Vale? Viendo que el rival es agresivo Que antes nos ha metido un tortón en el river Es un rival que tiene disponibles Las over bets en river de farol Entonces vamos a dejarle bluffear ¿Vale? Una vez chequea Pues la verdad que No tengo muy claro Que 6 puede llegar a pagarnos este rival Vamos a ir por un Algo pequeñito A ver si quiere pagar algún split Y demás O jugar race Si es un spew Un spew boy 9-7 Ya con 6 blindas Para hacer call Vaya ahí Godshot con dama high Un check race Nos jode la vida Es una mano que juega decente Puede pagar unos cuantos probes en tour Es decir, materializamos la equity Si no estáis chequeando demasiadas manos de estas medias Que les jode un race Pero que pueden pagar probes Vuestro fold al probe Sería enorme Y el rival podría atizaros una barbaridad ¿Vale? Bueno, y aquí vamos a ir por el bet Ambloqueamos cualquier tipo de pera Así que vamos por el bet grande All in Bro Alright Let's go Let's get it Domination Nation 77% en el flop 75% en el churn 100% en el river Y... Let's go Hola Si me está guapo Que comente las manos Obvio Es aprendizaje Los spin 2-4 random Si quieres tener pena Debes jugar torneos We know, we know Vamos por el limp Tengo que hacer el sorteo De los 80 pavos Entre la peña Que hizo like Y retweet Y todo eso Al... Al lo del high roller Vale Aquí vamos a convertirla en farol Principalmente porque 8x ya empieza a bluffear Y... Y conseguimos falls Incluso calls Algunas veces de manos Que pueden ir decentemente De equity Vale Pero esos falls Molan bastante Bloqueamos dobles Que van a jugar check push Vamos por el iso de perro Let's go Sobea Bueno, tampoco es que Pidiendo el sobe Con demás 6 off Esto es un poco... Un poco gole Vamos a chequearla Ese tank No me gusta demasiado Bueno, esta no Tenemos prácticamente que revisarla Diría que prácticamente siempre Porque todos los 6x los vamos ganando De hecho puede ser un check push directo Mmm... No sé si me convence el call en... En el flop Luego en el tour veo muy poquitos fallos Tío, se la voy a dar Voy a hacer el fall... Voy a jugar full explot gordo cabrón Porque en el flop sí que puede tener un bluffillo Luego en el tour la gente se raja como... Perras About to go ham Vamos por el iso No sé si es regular No me suena Vamos por open race Con rey de a maoz Esto de aquí Voy a poner unos más pequeños Creo que son Bueno, es que Lo que estoy haciendo ahora es cambiar Let's go Flipardo No estoy gordo de mi metabolismo Lo sé O sea, yo lo sé La tía que te intentas hacer en una discoteca No lo sabe y no te cree Pero eso es... Gordozo Oh, qué gusto ahora Dios, qué gusto estos cascos Joder Qué maravilla ahora Open folding Fold it Tío, el tour tiene sentido El flop No sé si tiene sentido o no Si estás en ese de preflop Y baton limpea El iso lo haces a por 3 más 1 Sí, más o menos Vale, no vamos a jugar race Hasta top pair De hecho debería chequear bastante Pero si chequea en el tour Vamos a aprovechar nosotros Una puta barbaridad ¿Por qué tiene sentido apostar Antes que chequear Una mano como una top pair Aunque haya completado el straight? Porque no hay ninguna mano que estimemos que nos vaya a blufear demasiado que nos interese ¿Vale? Ahora ya sigue completando el flash No tiene demasiado sentido Podemos plantearnos una cosa loca Pero bueno, no es worth it Ese tipo de malos por ejemplo es raro que rabetear el rival Fold Estamos jugando spins de 100€ con 400€ de bote el primero Y ahora como lo podéis ver tenemos unas buenas trips Así que vamos por el probe Y vamos aquí All in Repping 7x O sea, hot jack x Yo, yo, yo Qué ganas tenía de grindar Tío, con vosotros en directo O sea, no os hacéis una idea Es que me gusta demasiado Y os diréis Bueno, venga, será mentira Si no, no llevaría tantos años haciéndolo O habría contratado a alguien para hacerlo, ¿sabes? Si lo sigo haciendo yo Es porque me puta alucina Que flipa Me parece, sinceramente Es lo que más disfruto del poker Grindar online alto en stream Vamos por el race Me gusta mucho penracear este tipo de manos Principalmente porque cuando cae en el race Tenemos una mano con una equity súper fuerte Pero aparte cuando nos tira del 7 El rival tiene mucho 7x con geekers peores, ¿sabes? Aquí vamos a jugar Bet, check, turn Para que todas sus gatsos y throws nos bluffen en river No quiero meter 3 barres Ahora sí que sería un spot de meter Un segundo barren en turn en vez de en river Principalmente porque ya no ganamos de tantos bluffs En river de manos que no había completado Sino que ganamos más de los 9-10, j-10, dama-10 y demás Así que vamos a ir por el 66% Tu check river Y vamos por el check Es muy... Todas las manos que nos pagan en turn Es más complicado ya que nos pagan en river Pero es importante Ir cambiando tu plan En función de las calles que vayan cayendo Mira, literal La mano que os estaba diciendo 10-9, ¿vale? Ahí es donde Una mano que yo iba a tener en el check Para cobrar De justamente manos que pueda tener Con proyectos y demás Cuando cae ese complete Reducimos un poquito el tamaño Para ampliar nuestro rango De value Porque nos pagan ya Muchas manos con Plusvalía, ¿vale? Sin embargo Una top pair Sin kicker en un tour Brick va a tender a ser Check behind Es que yo disfruto Creo que los streams son la polla Cuando estoy solo a una mesa comentando O sea, es una clase literal Prácticamente Pero bueno La verdad que lo disfruto mucho Y eso es lo importante Cuando hago Para clases, por ejemplo Hago esto durante una hora Todo el rato Y lo tenéis todo el rato O sea, que está guay hacerlo también Nada, abre muy poquito Button pair Sin ningún tipo de plusvalía Vamos a chequear back ¿He leído por ahí GTA Wizard en Basic? No No pierdas tiempo en eso Porque es ahora que dedicas Trajeto Wizard La dedicas a una clase Y te aporta mucho más Al principio Ya vamos a derayar Vamos a ir por un 75 Vamos por el ISO No all in Parece que tiene un poquito De más de Limb Fault versus no all in Y es una mano que juega Decentemente bien Cuando nos juega Limb Call Este combo draw Vamos a vetearlo Tenemos la Gutshot Pero aparte tenemos El Pacto Flash Es decir, podemos jugar Bet Call Easy Tenemos más equity Contra una top pair Básicamente O sea, que Nos flipa Desafortunadamente Pues no nos la tiran Let's go Vamos a fodear aquí No brainer Vamos a jugar Check Call Flop Con una Gutshot Podemos probetear Bastante en River Aquí por ejemplo Las Gutshot Tenemos probetear Muy polar En este tipo de Tams Y mis Gutshots Van a ser demasiado weak Voy a empezar a probetear Cuando tengamos Un Treble ¿Vale? Una vez nos juegan Doble check Puedo utilizar Un size Pequeñito Entre comillas Porque tengo 10 y 8 Si quieren vale VTR Contra manos peores Y Dama Highs Y J Highs Van a foldear Vamos a chequear Vamos a volver a chequear Y pagaremos River A un tamaño pequeño No sé quién es este tío Pero es regular Tiene bastante roll 53% Vamos a limpiarle esta mano A ver si Nos mete un roll Obviamente lo va a hacer Más de la mitad de las veces Así que No era tan raro Que lo hiciese Y ganamos 3 Blind Cities De chill Bros Atentos Un point Cabrón Un point Un point Un puto point Dios Que merchandising tenemos Tío Aquí se puede donkear Pero tenemos a mano Mega low equity Lo bueno es que cualquier Ray High Que no tenga una plusvalía Foldea ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a intentarlo Porque el bet es muy rentable A un tamaño muy pequeño El race es una mofa La verdad En plan Raysear ahí Es como Ok Vale Chequea En el isopods Vamos a chequear Es una mano que dejó De muchísimo un race Y quiero polarizar Aquí mi float bet Aunque sea a tamaño pequeño Ahora ya sé que tenemos Algo de value Si ha chequeado de nuevo Con una mano súper fuerte Para tal Ese es el peor river del mundo Pero hermanos como Dama J Están jugando así Dama 10 Están jugando así Pero bueno Whatever Vamos a chequear 2 guppers Es que ya empezamos a Iso sobear demasiadas manos Suited De estas suited Conectos Como empezamos a meter Los 2 guppers La verdad Queremos value betear 3x más Vamos por el 75% Y vamos a block betear Principalmente Porque Los 3x Bueno Los 10 tampoco son tan malos Vamos a por el 66% Los 3x no son tan malos ¿Sabes? Debería haber give up En river Con los corazones Pero He hecho la típica De no De auténticos Ni vergüenza La verdad Let's go 3x Ya estamos con un desconocido Aquí Esperemos que sea un desconocido De los malos No desconocido De los buenos Porque me daría Bastante rabia eso Pero voy a chequearla Vamos a materializar Muchísimo de más Con nuestro as high Con un drone recreacional Así que chilling O sea No me sorprendería Llegar al check check En river Aunque completase el color Y ir ganando Vale Si es recreacional Que igual no lo es Wow ¿Alguien está pidiendo Un buen flop? Vamos a Vamos a chequear Y creo que vamos a ir Por el 33-33 Hay muchas manos Como Gatsul Que nos pueden pagar En el TAR Cuando reesea Estamos en la mierda Voy a foldearla directamente Wow Esto es lo que viene a ser Una escalera flopeada Vamos a ir por el medio bote ¿Por qué no voy por el 33%? Porque No tenemos Ni Jotas Ni Ochos Ni Damas Entonces es más probable Que el rival lo tenga Y nos puede pagar Un betito ¿Entiendes cabrón? Vale Esto me flipa Porque significa Que hay dos ciegas más Que estamos ganando Por la puta cara Una copa cinco blinds Tiene pinta de ser recre ¿Vale? No tiene rango de open race Tiene un rango en limpio enorme Cualquier tipo de fold Nos interesa A saco ¿Vale? Así que vamos a vetear Y sí Que folde es la hostia Tenéis que tener en cuenta Que ahí nos pagan manos peores Y aparte Foldean manos con mucha equity ¿Cuánta equity? Pues más de un 20% Lo cual es la puta bomba Vamos allá Dama 10 contra As cuatro Tiran el as Así que Dama 10 en river 10 en river 12 blindas Vamos para adentro El as siempre cae ¿Cuánta deal? Bring it Bro Bueno, vamos para adentro Y si nos doy Y si tal Bueno, mira Ok Joder, vaya flopito, niño A ver si ahora quiere el deal Ah, que ahora que yo voy A la mitad que tú Ya no quieres el deal ¿No? Pedazo imbécil Pues bring it Un poquito de justicia poética Vamos a por el race Hasta tener claro que ¿Cuál? Hasta tener claro que es regular O es tal Vale, este le tengo marcado de recre Pero vamos a ver Vamos a atizar Tiene mucho call y fold en el tour Con manos como Ray High Dama High Backdoor Flush ¿Vale? Ahora es bastante putada En este tipo de tanks Pero bueno Creo que conseguimos aún así Todos los folds de Ray High A pot Y vamos a ir All in Ash High dudo a que lo baje ¿Vale? O sea Tenéis que tener en cuenta Aquí por ejemplo Que si nos vamos a un solver El rival debería estar blufear El rival debería estar blufeando alguna parte De sus Ash Highs Y este truco es Y este truco es que cuando estáis all in Vuestra mirada nunca va a la mesa con las cartas Irás Bueno, pero eso es fácil Eso no hace nada Eso cambia todo ¿Por qué? Porque tú imagínate O sea, imagínate a nivel emocional Lo que es estar en una sesión de tres horas Con 50 all ins Pum, para arriba, para abajo, para tal Eso te machaca, tío Entonces tú lo que tienes que hacer Es quitar todo ese tipo de emociones Al máximo posible ¿Cómo lo consigues? No centrándote en esa mesa Tú ya has acabado all in Has hecho todo lo que tienes que hacer En esa mano Vete a otro lado Ya está Creo que tenemos que chequear esta mano Porque tenemos un 8 Pero el 8 bloquea los calls de 5X Que es algo bastante guay La J no impacta mucho en sus manos Así que estamos chilling Vamos a blufe cachear Aunque es raro Que haya más los loops En secuencias de check call Check check tal Pero como no me conozco Puede tener igual un dama 7 Por la cara, ¿sabes? Ahora mismo estoy en MTT Basic Pero quiero cambiarme a Spins No juguéis en GG de momento Vamos all in 15 ciegas Te diría de Jugar un win a tan Hold Joder ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Qué pedazo de sesión, ¿eh? Esta sesión no es por nada Pero O sea Una persona que no tiene ni idea de póker No le va a cambiar demasiado Pero una persona que sabe Algo de póker Y sabe conceptos Y puede escucharme en plan rápido Creo que puede tener Sacar muchísimos tips Para jugar Luego su sesión La verdad Está muy guapa Pero no puedo hacerla siempre así Porque Bueno, primero Porque me lo guardo esto Para pro y para élite En mento póker Y segundo Porque Porque no puedo jugar A una mesa siempre ¿Sabes? Vamos a jugar check call Con el back to flash Estamos bastante coverage Por así decirlo Y bueno Aquí ¿Queremos ovear O queremos checolear? ¿Va a haber mucho bluff en river Cuando pagamos Si su dama jota no complete y tal? Bah Voy a pensovear Me pagan muchas manos peores Viendo lo visto Vamos Para adentro Le voy a hacer a 3 Porque es que igual no foldea 3 Ahí está Y vamos para adentro Y que foldea o pague Nos da igual ¡Hostia! Tuviste suerte Pequeño Padawan Tuviste suerte De gitar ese 8 Pero bueno Claro Pensad Toda la cantidad de veces Que paga preflop Y foldea en el flop Una auténtica barbaridad Es decir Un movimiento que imprime EV a largo plazo ¡Hala! ¿Hideboard when all in? No No lo hagáis eso No lo hagáis No lo hagáis Porque eso es como Por ejemplo Eso lo podéis hacer Al principio Pero no puede ser la solución Si tenéis un problema Con el alcohol No dejéis de ver A los amigos O sea Si el entorno Es una mierda Y tal Y solo bebe Pues si es una putada Pero Si no No lo hagáis Tío Intentad centraros En En vosotros Resolverlo En Tío Sed fuertes Colegas Que tampoco cuesta tanto Me cuesta mucho Pues intentalo más fuerte No mires al puto Boar Escúchame Tú sabes que eso Te va a hacer ganar más dinero Te vas a titlar menos Vas a hacer mejor tus estrategias Y vas a ser más feliz Cuando al póker Si aún así Quieres seguir mirando al Boar Cuando vas all in Es tu puta culpa Basta ya De Sobre victimizarnos Todos Y tal Hay veces que hay que Coger al toro por los cuernos Y decir Pues no miro al Boar Porque Me voy a titlar Y punto Coño Joder Es que Quiero dejar de fumar Pero no puedo Igual no quieres dejar de fumar Igual entiendes Que es malo el tabaco Pero no quieres dejar de fumar Hasta que no entiendes Que no tienes que fumar Cuando entiendes Que tienes que dejar de fumar Es fácil Vamos a limcolear Esta mano Es una mano que juega Espectacularmente bien Contra Iso Es una mano que cuando veteamos La mid pair Esta con este kicker No tenemos tres calles Cuando veteamos Hay la equity que foldea Es equity que vamos destrozando Tipo un 6-7 Imaginaos un 2-4 Entonces preferimos Casi que esa mano Pueda bluffear O hitear algo de equity Para ya nosotros Poder value vetear Aquí podemos vetear E ir por un bet pequeño En el river Si me parece bien Pero creo que al menos J10 y tal El rival tanquea un poco más Si la aprovecha Entonces deberíamos estar Bastante guay Tipo 80% de equity Wow Close esta Ganamos a todas las pockets Por eso voy a pagar 2-6-4-5-6-6 Más eso Si le añadimos Algunas 2 y tal Creo que es un call Contra un recreacional Bueno no sé si es recreacional Pero Vamos por el check Vamos a jugar Check-call En flop Wow 4x ha veteado Siempre en el turn Así que vamos por el all-in La verdad que estamos Destrozando bastante En spins Vamos por el ISO ¿No se trata de ser fuerte o flojo? Sí Sí que cambia completamente Porque sigues estando pendiente Muchas veces de la mesa O sea ¿Cuántos dedos que os tapáis En el board Seguéis mirando? Si no miráis Me suena la polla Que lo pongáis o no Si lo ponéis Y seguís mirando Y lo único que cambia Es que no No puedes ver en el board No cambia absolutamente nada Porque sigues Tu cabeza Seguida pendiente de eso En vez de estar todo el foco En tomar una decisión En otro board Dama high Vamos a derayar aquí En Joder En gestar Limpet pot No es Sí Vamos a derayar a river El bluff Y podemos racear Tío A 4 ciegas Hacemos foldear Single pairs A saco Como 9x 6x All right Nice Buena mano Vamos por el Isotucol Vamos para dentro No, no es que no recomiende GG O sea Jugad lo que os salga La polla Antes de que jugar Comprobad deals de afiliado Que tengáis en muchos sitios De hecho Nosotros en Mentor Lo que tenemos Diría que es de lo mejor O lo mejor que hay Porque prácticamente Damos el 100% De lo que nos dan a nosotros Y pregunta Tío Si estás en Mentor Pregunta En la página de deals Si puedes Donde te conviene jugar Es dura esta Button pair Voy a foldear este tamaño Mid pair No puedo foldear No me No me respetaría a mi mismo Si ya foldeo Pero es dura Let's go 8x 9x 8x Deberíamos ir Bastante finos Fijaos que el fumada Que 8x 9x 8x Es un 75 A ver Es un 75 ¿Verdad? Vamos a racear No es como No está veteando Un rango Ultra polarizado ¿Verdad? O sea Básicamente tiene Algo siempre Entre comillas Así que vamos a ir Usando el bote Y aquí es una puta Al completar la straight Pero ya nos pagan Menos vanos Vamos a ir a un size Más pequeño De cercano a medio bote Hostia Que ha pagado este tú Vale Vamos a pagar Porque nuestro diamante Es muchas veces bueno He pagado principalmente Porque Su rango de flat Ahí Es raro que tenga Combos off Por lo tanto Cuando está el as Y el 10 Ahí en el board Es raro que tenga Muchos combos De color Vale Sobre todo Que quiera stackear En verdad Que tenga 8x con un diamante Ok Pero no juega así ¿Sabes? Voy a pensobear Porque va a pecar De tener menos tribet De la cuenta Y nos va a pagar de más Tiene pinta Habiendo hecho ese flat Con rey 10 off Ese farja Pues seguramente Los pague bastante light Os digo una cosa La verdad Alguno Se va a despollar Me gusta un poco Más el gimnasio Ahora creo que el crossfit O sea No he terminado de ver el sentido Hoy hemos hecho Snatch Y es como Bueno Creo que tenemos que bajársela Tiene un rango enorme Vamos a foldear Porque tenemos un stack Bastante grande Y por future game Estando con stacks similares Creo que nos vamos a Ganar un poquito más de V Foldando esa mano Y jugando Pero obviamente por chip EV Es call En las X Vale O sea Rey high Es call Básicamente Vamos a limpiar Esto es call Pero es que estamos muy deep Tío Estando tan deep No voy a tomar esas decisiones Porque ganamos más dinero Con costes O sea Es mucho EV Pero tenemos otros spots De mucho más EV Como por ejemplo este ¿Sabes? On point ¿Eres muy grinder? Hombre Yo cuando Si juego solo Obviamente me juego a muchas mesas Pero entiendo Que no es el punto Cuando hago stream O sea Yo llevo jugando 50 tienes más De hace Más de 6-7 años Ese momento De jugar a Mil mesas Y demás Y jugar por las noches Y tal Ya A mi no me apetece mucho Pero Si no estoy estimeando Si Guay Por eso ya he pasado Podemos decir O sea Yo he estado jugando El año pasado 12 mesitas en directo Y dije Es el peor contenido Que puedo hacer en el mundo Creo que tiene bastante más sentido Siendo que me considero Muy muy bueno Teóricamente Estar a una o dos mesas Cuando estoy en directo Con vosotros Y hacer que el stream Tenga Tenga relevancia He hecho lo de jugar A muchas mesas en directo Está Guay Pero a mi se me hace muy aburrido Se me hace muy muy aburrido Para mi mismo A mi me gusta poder hablar con el chat Poder comentar las manos bien En torneos Si que te da tiempo Por ejemplo A muchas mesas Porque tienes time bank Pero es que en spins No tienes time bank Entonces sería un coñazo Vamos a chicolear Y aquí no tenemos más que check Let's go Tiene pinta que ganamos este flop Saludos a todos Desde Uruguay Holy fuck Llevo un mes en la escuela Y si bien soy principante En el 50% de los torneos Consigo entrar en cobros No tengo pinchados O en gordos Pero estoy súper contento Con mi progreso Y yo estoy súper contento Con cuando me comentáis Esas cosas Porque sobre todo se nota Que educamos también bien En lo que es a nivel De responsabilidad financiera De poker y demás Y no es este Vendumismo De O sea que posiblemente Seamos La segunda Y en suscripción La primera Escuela O comunidad Y tal Y no estamos todo el rato Poniendo putas mierdas De esas Ni te decimos Sé tu propio jefe Ni te decimos Gánate un sueldo al mes Y demás Y eso mola tío De las escuelas españolas Porque las tres gordas Que hay Igual se me olvida una Todas educan Por eso no digo nombre Por eso están tan bien A nivel educacional Porque no solo educan A nivel de poker Sino que además Educan a nivel De entender Que no te vas a hacer Rico antes O después y tal Sino que Es un proceso Es un camino Y tú tienes que entrar En el poker Porque te gusta Básicamente Straight board Que vamos a tener Que chequear una barbaridad Prácticamente Queríamos betear Muy grande o check Y aquí voy a optar Por chequear Prácticamente todo mi rango Y empezar a desarrollar Estrategias de Check call Check raise Check raise Directamente en flop Bueno Aquí vamos a ir por el bet Vamos a raisear Otra vez O sea puede tener 10 Todavía Vamos a conseguir esos calls No tengas 4 o 6 O sea si Sobea Tiene 4 o 6 Tenemos que foldear Vamos por el limp Diría que el 5 No va a foldear nunca A mi no me gusta nada Lo que hace la gente De medio stack La verdad No te pagan tanto Y realmente Es como un miedo A jugar por flop No se El 5 está bien Dentro que cabe Es una mano de mierda Pero el 5 no está mal Lo que vamos a unos cuantos Flags que nos van a obligar A jugar check fall Que van a jugar Call Vale En el flop directamente Y luego nos pueden Blufear la equity De dentro Que cae Tapos terrible Vamos a meterle Una notita De recre Vamos para dentro Vamos a apagar el open show Mi consejo Cuida mucho Tus relaciones sociales Más en una sociedad Cada vez más digitalizada Eso es lo primero Si te acabas metido Mucho tiempo con el póker Es normal que se vuelva Un poco obsesivo Porque dices Joder Puedo conseguir tal 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 Por encima de cual Estudia Porque a largo plazo Te va a venir muy bien Tener esos estudios Para estar tranquilo Mantén tus relaciones sociales Y que tu tiempo Sea Entre comillas Que esté focuseado Es decir Vamos a jugar limpus Es decir Si estás de ocio No estás con el móvil Mirando manos en discord Si estás mirando manos en discord No estés con el móvil Mirando tinder Si estás en una clase No estés con instagram Estate con la clase Presta atención a la clase Si estás Si vas a la uni Y vas a estar Sin hacer nada en clase Por ejemplo Mejor Presta atención a la clase Porque eso es tiempo Que te vas a ahorrar A posteriori De estudiar ese examen De mierda O sea yo cuando descubrí En segundo Con 19 años Que si en clase Estaba atento Luego para el examen No tenía que estudiar tanto Fue como Sé listo tío Lo que es guay a tu edad A los 30 da vergüenza Es normal también te digo Pero Ten eso presente Ocho Va a ser Orin Vale Ese tank me gusta Porque puede ser Mano tipo 5 Y bueno No me deje Y flash draw Vamos a usarlo Sin embargo Esto hay draw El uso Mano media Que no puede pagar Races en el tour Que va a materializar Bastante regular Vamos a vetear Rascamos algo de value Materializamos El 100% prácticamente J8o Open race Y vamos a vetear El 100 Vamos a jugar Open race fold Contra la big blind Tengo que meterle caña A los stacks asimétricos Tío Eso Danix Danix Rz El profesor de elite De Mento Que es posiblemente El mejor jugador De spins español O el segundo mejor Después de monkevaos Imagino Es la puta polla Tío En eso Creo que esta mano Es call Pero en este spot Vamos a jugar muchísimo Check raise o fold Pero esta mano En concreto Creo que es más tirando a call Hay bastante check Aquí por su parte Cuando chequea Tenemos un Vale Wow Raro ¿no? Vamos a foldear Creo que eso puede estar Un poco desbalanceado A Value Vamos por el open race Aquí debería haber abierto Un poco más grande Vamos por el open race to call Nice Han puesto en Movistar Plus Las películas De Wii Plus Por Dios Miradla Peliculón del carajo Tío Que te digo una cosa Que luego tú por ejemplo Estando en clases Si por ejemplo Te molan más las clases de Iñaki O sea que eso es lo que está jugando A 200 ¿sabes? Entre comillas te da igual Que uno sea mejor que el otro Porque te mole más esas clases ¿Sabes? Que eso pasa muchas Pasa muy a menudo Hay gente que pues Te pueden flipar más las clases de Kike Que las de Sea Alfred Y juegan los dos Lo mismo de alto Y uno puede sacar Más chips que otro Pero que le gusten más las clases Uno que ¿Sabes? Entonces Mientras sean muy buenos Diría que Que te va a importar Como poco ¿Sabes? La diferencia pérrica Que pueda haber Por ejemplo Entre Yo que sé Carlos Por ejemplo Que acabas de mencionar Carlos no quiere dar clases Yo intenté hablar con él O sea yo he hablado con él Y tal Y no le mola Ni quiere entrevista Ni tal Y no le mola dar clases Y acabó bastante fatigado De Spins Academy Entonces Esas clases que fueses a tener Casi seguro No Casi seguro No Seguro Que son peores que O de otro Que realmente sí que le gusta Dar clases ¿Sabes? De la idea pot Es una cosa Rarísima Completan straights Vamos a foldear De los pocos lufos Que puede tener así Not Quite My tempo Por ejemplo Codelsa Estudia con Mora ¿Vale? Y Mora juega No limit Y Codelsa juega No limit Yo que sé Nada de Dios O al menos lo hacía antes Hace este año ¿Sabes? O Klaus Con Lautaro Con tal Y Lautaro Es del que más Aforra en los últimos tiempos De PLO Y Klaus juega No limit Hasta no limit 1000 Creo O sea Hay que diferenciar Lo que es a nivel teórico De lo otro Entonces Si me dices A nivel de Grinder Diría que Dani Está por encima de Carlos A nivel teórico No lo sé Van a estar Igual No lo sé No lo sé Y muy similar Con cualquiera De los que estamos En Elite Igual Mira Por ejemplo Una cosa Es que Igual Alguno Es mejor En ciertos spots Concretos Que pueden dar Un poquito más De dinero Y otros ser mejores En juego Postflop Contra regular Vamos a tener que Faldear Vamos a vetear Esta mano Con El doble Future Locker Que le quitamos Muchas manos De Continuum Pero claro Son 200 Es una movida Tío Esta mano Creo que vamos a tener Que faldearla Capote Tenemos una revisión Dani y yo Guapísima Por cierto Muy 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 guapa Que creo que está en Youtube Bueno en la escuela Está a 100% Es de una hora Joder tengo que hacer Más de esas Con Bueno hago con Dani Una vez al mes Vamos por el limp También os aconsejo En Casino Barcelona Que os pongáis la botonera En los tres colores Diferentes A nivel visual Creo que es bastante Mejor para multitablear La verdad Podemos Isolar esta mano Estando tan deep Una mano Sweetada Mola bastante Vamos a checar esta mano Vamos a vetear aquí ASX con Backdoor Que no siempre Va a ser así Que tienes que cambiar el juego Al ser televisada Muchos dicen que sí Cambia Al ser en vivo No en juego Ya te explico Es decir A mí lo que me jode Es que O sea Yo no tengo un botón ahí De decir 75% Pot El número de ciegas Eso me cuesta Una barbaridad Tío No A mí que sea TV Table Me la suda bastante La verdad O sea Tú piensas que yo estoy en directo Todos los putos días Aquí jugando Comentando Vamos a raisear No quiero hacer all in No hemos hecho una encuesta Y la gente ha votado Spins Vamos por el squeeze Loquito Nice Que pelear cada puto bote Tres blinds Tío Estoy por hacer 7 to fall Si el rival Solo tiene un rango De open race A 3 Es bastante top El movimiento Porque nos sobe A lo mejor de su rango Y el resto es una mierda Wow A ver Son rangos amplios Dentro que cabe Y eso nos va a sobear La dama O sea que Vamos bastante guay En verdad Consideras que estar en pool Es positivo para jugar En 20 Yo no estaría Ni bancado Ni en pool Por debajo de 200 O 100 En pool Puedes estar en 100 Y 50 En 20 Me parece un poco fumada La verdad Vamos a chequear Hay pocas manos Que nos puedan Checolear dos calles Me beneficio un poco más De random shit Y ahora ya Las manos que me pagas En dos calles En el flop Me las pagan ahora En el tour A ver ese random shit Porque el rey x No tiene de la ya O sea a pixar Y salvo dobles Así que guay Vale ahí está Vamos por el value Contra 8x La verdad que Arrasamos Está muy guapo La sesión de hoy La verdad que Es de las sesiones Que más no he disfrutado En las últimas semanas Ha sido a menos Mesas de lo normal O sea he estado jugando Una mesita Comentando todo y tal Pero diría que A vosotros Es la que más Os ha aportado Los que hayáis estado Un poco focus y tal Creo que Ha sido muy disfrutable Vamos a decir Vetear el 100% Aquí Check Aquí la puta Es que cuando chequea Tiene muy pocas manos Para checolearnos Cuando vetea Tiene el rey siempre Tipo a medio bote O así lo espero bastante La puta es aquí Que nos bluff cachea Vale Vamos a tener algún rey Todavía checoleado Con low Low kicker Vamos a ir por un ligero overbet Porque el rey Yo creo que me lo paga siempre Y dama x No me da igual Vale O sea no voy a meter Una cera Para que dama high Voy a meter a grande Para que los rey x Me van a pagar siempre O sea always De hecho nos paga Hasta el puto 4 Miguel cuando me hace jugar Omaja Omaja Esas movidas Están demasiado malas Vamos a chequearla Y rebapearla Además el 9 picas Es terrible Aquí vamos a volvetear As x peores Y creo que en este river Ya no nos merece Apenacer absolutamente nada A los 5 es raro Que os hagamos foldear La verdad Voy a esperar A contestar después Y además Le puedo ir dando una vuelta A pick size Vamos a foldear A botón pers Y un back Bueno vamos a terminar Con este Y lo voy a responder Porque me apetece la pregunta Y además Llevamos ya 3 horas Jugando al póker Que bien me lo he pasado hoy La verdad Fuck se me ha ido El time mark Vamos por el bluff Sabes O sea no No tiene más historia El 5 no lo puede bajar A veces Y está tontorrón Pero bueno Overall Estamos consiguiendo Muchísimos folds Más de los necesarios Para tener el success Que queremos Ah que el raid me lo baja Entonces es un mal farol Obviamente Que buena pregunta Tío Si volvieras en el tiempo Que no harías En cuanto a póker Es que es top Esa pregunta Esa pregunta Es para hacerse A todos los jugadores Que estamos trayendo Para hacerse Ahí todos Y cada uno de ellos Es un preguntón Tío Porque todos tenemos Muchísimas claras Muchísimas cosas También te digo Me he dado cuenta Que a la gente Les suda la polla Esas cosas Y por mucho Que se lo digas A alumnos Con 20 años Aunque tengan 40 años Da igual La gente No suele hacer Demasiado caso La verdad Aunque le digas Que eso Les lastra un montón La gente No suele hacer caso Es una putada Es un poco como Que el ser humano Necesita Entenderlo Y aprenderlo Y vivirlo Para realmente Entender Ese tipo De situaciones De errores Que comentan Otras personas Y que no deberían Por ejemplo El pasarlo fatal A los 15 años Por haberte enamorado De una chica Es que Que es obvio A nivel estadístico Que no vas a acabar Con esa persona Seguramente Ni deberías acabar Con esa persona Pero te hace falta Conocerte Conocer a otras personas Saber que es lo que te gusta Saber que es lo que no te gusta El amor No es Pum Un flechazo Y ya está Sino que es pensar Oye Esta persona encaja conmigo Con lo que a mi me gusta hacer Me respeta Con mis vicios Con lo que yo Disfruto haciendo En el día a día Nos admiramos mutuamente Es mucho menos Para mi El amor Y las parejas Y demás Al menos en los últimos años Mucho menos Pum Flechazo Película Tal Sino decir Oye A mi me gusta tumbarme A mi Yo no soy un viciado De videojuegos Por ejemplo Pero si lo fuese Sería tipo Tío A mi me gusta Bicharme A las 8 de la tarde A echar unas partidas Yo que sé Que se juega hoy en día Al Call of Duty Igual No se juega ya Y quiero echarme Unas partidas Del Fornite Del Call of Duty Y tal Tío Pues como tengas una novia Que por muy buena que esté Que por mucho que te ponga Tengas que fingir Que no te gusta El Call of Duty Vas a ser muy infeliz Y es algo que puedes Esconder Al principio De la relación Cuando estás en modo conquista Pero luego Cuando te cansas de eso No sirve de nada Igual que la gente Que finge Pues que Yo que sé Es un pibón Imagínate que le flipa Tal Y entonces Empieza a ir a teatros Porque la chica O el chico Súper moderno Súper cool Total Pero a esa persona No le gusta nada Ese tipo de planes Pero Se lo Lo hace Simplemente por el hecho De Es raro que tenga Muchos values finos Lo hace Simplemente por el hecho O sea 7 y 4 No está mal Lo hace Simplemente por el hecho De conseguir Seguir con esa persona ¿Sabes? Y eso Lo aguantas ¿Cuánto? 3 meses Luego dices ¿Qué cojones Me voy a ir yo Un viernes por la tarde A ver el teatro este De tal O al revés Finjo que no me gusta El teatro Porque a esta persona No le gusta el teatro Y demás Entonces Si os gusta algo En vuestro día a día A nivel de relaciones No lo escondáis Sino que más bien Magnificadlo Amplificadlo Para que Si a esa persona No le gusta eso Lo sepáis cuanto antes Porque Si para vosotros Es importante ver La LEC de Ibai Los torneos Del LOL de Ibai Tenéis que poder Hacerlo Sin esconderse Lo de vuestra pareja Eso es A nivel de consejos De relación No escondáis nada De lo que os gusta No me quiero imaginar La cantidad de gente Que con su mujer Por estadística Es hombre a mujer No dicen Que les gusta el póker Y lo hacen escondidas Por como les van a juzgar Y es como Tío Tienes que vivir una vida En la que tú Hagas también Lo que te gusta Y te respeten Haciendo lo que te gusta Dicho esto En el póker Hay muchos Muchos problemillas Que se suelen tener Sobre todo A nivel de gestión de dinero A nivel de gestión de dinero Es raro O a un familiar La mayoría de putadas Así muy gordas Que hacen mucho daño dentro Nos esperamos Que no nos vayan a pasar A nosotros Y esto es algo Que a nivel evolutivo Tiene mucho sentido Simplemente porque No sé si nos viviríamos Todo el día amargaos ¿Vale? Hay gente que es un poco Más pesimista Gente un poco más optimista Etcétera, etcétera Y la humanidad Funciona muy bien Con esa mezcla De diferentes personalidades Porque necesitas a gente Más pesimista Para que no todo el mundo Sea un este de locos Y haya un poco de recursos Guardados y demás Y gente más optimista Para que haya innovaciones En la sociedad Porque alguien muy pesimista Es raro que vaya A jugársela mucho Innovando Por decirte un ejemplo ¿No? Chicos Para todos los que Queráis darle duro Al póker Ya sabéis que tenéis Mentopoker.com ¿Qué tenéis? Bueno aquí en la home Podéis ver las últimas clases Que se han dado De todas las modalidades ¿Vale? Hace cuatro días Hace un día Etcétera O sea Imaginad todo el contenido Que se sube Desde hace cuatro días En cuatro días Se han subido Todas esas clases Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Doce clases ¿Vale? Y accedes a todo Con una única suscripción ¿Qué significa esto? Que tú solo te encargas De decidir tu nivel Y tu modalidad Entonces simplemente elegís Vuestro nivel Si sois novatos Basic Si estáis en Pro Si estáis en Dieces Podéis siempre mirar Entre Pro o Elite ¿Vale? Ahí va a estar En función de vuestro stake Leáis a registraros Y tenéis una matrícula La matrícula Solo se paga una vez Para vuestra modalidad ¿Y qué desbloqueáis Con esa suscripción La matrícula? Luego renovando Solo se paga la suscripción Todo el contenido De vuestra puta modalidad Todo el contenido Es decir Toda la biblioteca De clases Toda O sea Para que os hagáis Una idea de magnitud Yo ya solo he dado Casi 400 horas de contenido Luego tenéis a Daroka Tenéis a Danix Solo Receta Posiblemente el mejor El segundo mejor español De Spins Luego tenéis A Sealfe A Quique A Iñaki A Víctor A Love Paysafe Juegador de los límites Muy super explotador A Miguel Mora Dentro de los coach Más top Que puede haber 100% En España De cash Me juego la puta mano 100% Dentro de los grupos De los grupos de estudio Que está Dentro de los más tops Con todos Que han encontrado Y de los que sigue estudiando Día a día Como puede decir Gente que sepa El mundillo Que juegue alto Vídeos de Víctor De Klaus Todo lo que sea Pielow Toda la biblioteca Y todas las clases Que tenéis en el organigrama Todas estas Podéis acudir En directo O si no Que os sube Directamente a la biblioteca De clases Y tú dirás Miguel ¿Cómo estudio? Pues fácil Le pones check race Y estudias tus spots De check race Y dudas ¿Quieres en concreto Hacer un profesor De un nivel? Lo busca Aparte de eso Yo os recomiendo siempre Que vayáis al camino Os vayáis por ejemplo A Cash Pro Y os miráis El camino de Cash Pro Porque esto os va a dar Todos los fundamentos De la estrategia De ahí es donde empieza Todo lo bueno Una vez que uno Los fundamentos Puedes ir variando Y está Esta Masterclass Donde está Desentramando Todo el puto juego Con y sin iniciativas O sea Una cosa Bestial Donde vais a aprender Todos los pasos Punto por punto De todo El Poker En Cash Games O sea Una auténtica Delicia En MTTs Élites También con su camino Consigue reset Pod con Inni Crivet Pots Chaos F3 Y CM O sea Una auténtica Maravilla O sea Delicia Aparte de eso Todas las tablas Incluidas Cosas tan chulas Por hacerlo Como el PLO Atlas Que veis que te va a encargar ¿Por qué? Porque se aparecen aquí Todas motherfucking frecuencias Una auténtica Delicia De serie Qui te va a encargar Die